Vamos a proyectar un video. El presidente del desfile de las Rosas envió un mensaje en diciembre del año pasado a los solicitantes a participar en el tradicional evento anual de Empasadena. Momentos de intensa tensión vivían los integrantes de los Búhos Marching Band que ignoraban si habían sido seleccionados o no, hasta que fueron oficialmente notificados. Lágrimas en los ojos fueron sus primeras reacciones. El júbilo los invadía a todos. Estamos adentro del desfile. ¡Alegan muchas ganas! A partir de ese momento nada fue igual para ellos y comenzaron a practicar con más ahínco que nunca e incansablemente. Era una oportunidad que han buscado durante algunos años, que no se hubieran logrado, pero que esta invitación demuestra la capacidad que tienen actualmente. Esta banda de música es de Jalapa, la capital del Estado Mexicano de Veracruz. Comenzó con solo 35 estudiantes en la secundaria técnica número 3, allá por el 2005 y unos cuantos instrumentos. Hoy la banda la integran 170 estudiantes y cuenta con un grupo de 50 bailarinas folclóricas, pero además con un gran compromiso para finalmente alcanzar el éxito el próximo 2 de enero del 2017. El desfile de las Rosas es un comité que se encarga de seleccionar las mejores bandas del mundo, entonces creo que ya nos podemos considerar en esas bandas. Y es que ellos habían intentado participar por 9 años, ya que si una banda no es invitada, tienen que esperar 3 años para someter una nueva solicitud. Aquí la tercera fue la benzina. Llevan la representación de la escuela, la representación de nuestra ciudad Jalapa, la representación de Veracruz y la representación de México. Y con esa gran responsabilidad a cuestas, los búhos marching band están listas para llegar a Los Ángeles y con música mexicana conquistar el corazón de todos. El lema del desfile del próximo año es Echos del Éxito, un enunciado que indudablemente para todos estos jóvenes tendrá un gran significado porque eso es precisamente lo que ellos están buscando. Desde Pasadena, soy Francisco Ugalde, Noticias Univisión 34.